Todo empezó en el invierno pasado, qué bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo Ya ven, creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en el momento indicado, qué bien Ojos café y un blue jeans medio gastado entre cien Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde acuestas La risa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde acuestas La noche llegó con un beso y miradas sin fiestas Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado, qué bien Mi corazón ya estaba decepcionado sin fe Pero tu amor cambió mi suerte y estoy aquí amándote Y después de amar, te amaré aún más Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde acuestas La risa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde acuestas La noche llegó con un beso y miradas inquietas Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde acuestas Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde acuestas La risa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde acuestas Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde acesti Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde acuestas Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde acesses